Hola, ¿qué tal? Soy Javier Leiva, mi web está en javierleiva.com y hoy os voy a enseñar cómo usar Google Forms para crear una encuesta que se pueda ramificar en función de las respuestas que dé el usuario a unas preguntas predeterminadas. Fijaos en este formulario de encuesta que tengo aquí delante. La he titulado encuesta sobre la ingesta de café en tres países de Latinoamérica que he elegido no aleatoriamente, en realidad son los tres países desde los cuales en Latinoamérica veis más mis vídeos, así que bueno, es un homenaje a vosotros, por decirlo de alguna manera. Y bueno, bromas aparte, aquí tenemos cuál es tu nacionalidad, pues si selecciono Argentina y voy a continuar, fijaos que voy a una página en la que aquí tengo un título nacionalidad argentina. Se voy hacia atrás y pongo colombiana, me voy a una página en la cual nacionalidad colombiana, independientemente de que la pregunta es la misma, pero que podría no serla. Y si voy a mexicana, me voy a nacionalidad mexicana. Muy bien, entonces ahora voy a responder, continuo, fin de la encuesta, pulsa el botón azul para enviar tu respuesta, gracias. Y pulso el botón azul porque soy muy obediente. Muy bien, pues ¿cómo hago esto? Pues fijaos, esta es la encuesta desde la parte de diseño. Lo que tengo es el título, la primera pregunta que pide la nacionalidad y después tengo una página con una pregunta, que podría ser un grupo de preguntas para nacionalidad argentina, otra para nacionalidad colombiana, otra para nacionalidad mexicana y finalmente el fin de la encuesta. Así que fijaos que, pese a que mi ejemplo seguramente es bastante pobre, realmente se puede usar para muchísimas cosas, por ejemplo para hacer un examen y dividir por tipo de estudiante, no sé, lo que se os pueda ocurrir. Al final lo que estamos es un poco seleccionando grupos de usuarios o grupos de opciones y a ese grupo de opciones seleccionadas en un primer momento darles un tipo de preguntas distintas. En este caso, ¿para qué me serviría? Pues para saber, en primer lugar, qué porcentaje de personas me están respondiendo desde cada nacionalidad y después, para cada nacionalidad, de forma separada, poder saber qué porcentaje toman café y qué porcentaje no lo toman. Así que bueno, lo que voy a hacer ahora es crear un nuevo formulario para que veáis cómo lo he hecho desde cero. Bueno, entonces, lo que voy a hacer es irme aquí a mi Google Drive y voy a crear un nuevo formulario. Entonces, es muy sencillo. Lo que hago es, bueno, en primer lugar voy a eliminar esto, que es lo que obliga a que solamente pueda acceder a la encuesta gente que usa mi dominio y esto solo aparece en Google Apps, así que si usáis un gmail.com, digamos, no os preocupéis. Veis que aquí yo tengo una dirección, un dominio propio. Es por eso por lo que aparece. Bueno, no me enrollo. Entonces, ¿cuál era la pregunta? Voy a copiarla directamente. Encuesta sobre la ingesta de café en tres países de Latinoamérica. Aquí tengo el formulario. Lo voy a pegar. Este es el título. Fijaos, se me copia aquí también. Bien. Entonces, la pregunta. Nacionalidad. Ya no me he acordado. ¿Cuál es tu nacionalidad? Entonces, aquí selecciono un tipo de pregunta de estas, de múltiples opciones. Y voy a poner Argentina, colombiana y mexicana. Por supuesto, esto es muy parcial. Podría hacer todos los países de Latinoamérica. Y entonces, complicaría más la encuesta. El procedimiento es el mismo. Simplemente sería muy largo y no quiero extenderme para no aburriros demasiado. Muy bien, pues esta es la primera pregunta. Esta está hecha. Entonces, ahora lo que necesito es, claro, si yo nada más que hago esto, pues el que responda se va al fin de la encuesta y se acabó. Lo que necesito es crear esas páginas distintas que me van a llevar al usuario a una zona determinada. Entonces, como tengo tres nacionalidades distintas, voy a añadir tres saltos de página. Uno va a ser para argentinos. Ahí tengo. Y entonces, lo que voy a hacer es crear otras dos. Simplemente voy a duplicar. Le voy a llamar colombianos. Y voy a duplicar de nuevo y le voy a llamar al siguiente mexicanos. Entonces, ahora que tengo esto, lo que voy a hacer es dotar de contenido a cada una de estas páginas añadiendo un ítem. Este va a ser también el múltiple. Entonces, la pregunta era, no recuerdo, pero bueno, por ejemplo, te gusta beber café o algo así. Te gusta beber café. Entonces, sí, no. Incluso podría añadir, pues, según con qué humor me levante. Muy bien, ahí tengo tres posibles respuestas y ya está la pregunta hecha. Entonces, lo que voy a hacer es duplicar porque me interesa saber lo mismo de personas de las tres nacionalidades. Duplico y arrastro. Y aquí duplico y arrastro. Aunque sean el mismo texto de las mismas opciones, realmente son preguntas distintas y están en zonas distintas. Esto no lo he hecho bien. A ver, ¿qué pasó aquí? Bueno, por algún motivo no estoy haciéndolo bien. Entonces, voy a borrar este y voy a hacerlo de nuevo aquí y ya está. Sí, no y este lo voy a copiar. ¿Veis? Es muy fácil añadir opciones. Ahí las tengo. Muy bien, entonces, ahora ¿qué es lo que voy a hacer? Pues ahora lo que voy a hacer es, una vez tengo las preguntas por nacionalidades, voy a regresar aquí, a la pregunta original y voy a hacer que al argentino lo lleve a argentino, al colombiano lo lleve a colombianos y al mexicano a mexicanos. ¿Cómo lo hago? Pues editando la pregunta. Entonces, tengo aquí la opción de ir a una página basada en una respuesta. Selecciono y simplemente a los argentinos los voy a llevar a argentinos, página 2, colombianos, página 3, colombianos, mexicanos, página 4, mexicanos. Muy bien, ahí estamos. Entonces, ahora el que responda se va a ir directamente a su zona. ¿Qué ocurre? Que si es mexicano, después va a ir aquí y después de responder esta pregunta se va a ir al final de la encuesta. Pero si alguien es argentino, al seleccionar a Argentina aquí va a ir a esta. Como no le he dicho lo contrario, después de responder a esta pregunta va a seguir hacia abajo hasta colombianos y hasta mexicanos, con lo cual va a tener que responder preguntas que no tienen nada que ver con ello. Entonces, ¿cómo lo evito? Pues creando una nueva página aquí y a esta le voy a llamar quien de la encuesta. Entonces, como era, pulsa el botón azul para enviar tu respuesta. Muy bien. Entonces, como tengo una nueva página, ahora voy a enviar a todo el mundo a esa página una vez haya respondido a su pregunta única en este caso. Entonces, hago lo mismo, ves a una página, perdón, lo estoy haciendo mal, lo estoy haciendo mal. Es después de página 1, disculpad, porque estaba pensando en una opción que os voy a mostrar después. Después de página 1, es decir, después de página, perdón, ahora me he despistado. Estoy en página 2, página 2 de 5 argentinos. Cuando termina un argentino de responder la pregunta, ¿qué quiero hacer? Enviarlo a la página final. ¿Cómo lo hago? Después de página 2, aquí, ir a página fin de la encuesta. Disculpad por el despiste momentáneo. En colombianos voy a hacer lo mismo. Después de página 3, ir a fin de la encuesta. Y en mexicanos, después de página 4, ir a fin de la encuesta. Aquí realmente no sería necesario, pero bueno, lo voy a hacer porque, ¿quién me dice que no voy a añadir una opción peruanos en un momento determinado? Así que, ya lo tengo. Ahora, si os fijáis, tengo todo relleno y ahora me puedo ir al formulario. Voy a abrirlo. Voy a usar argentinos porque así voy a poder comprobar cómo me manda después de la respuesta a la página final. Selecciono nacionalidad argentina, continúo. Fijaos, argentinos, ¿te gusta beber café? Si no, según con qué humos me levante, voy a decir que no. Y continúo. Y ahora, me voy a fin de la encuesta, pincho en el botón y ya. Termino. Fijaos que ahora en esta otra página, que es la edición, aquí tengo respuestas 1. Entonces puedo ir al sumario de respuestas. Y veis, argentino 1, 100%. Y dentro de argentinos tengo una sola respuesta, 100% no. Las otras no tienen respuestas. Muy bien. ¿Puedo complicar esto más? Pues sí. Por ejemplo, podría decir que en el caso de los argentinos, cuando me dicen que no beben café, les voy a hacer una pregunta complementaria. ¿Cuál va a ser esta pregunta? Pues la voy a añadir aquí y voy a hacer una del mismo tipo. Entonces, ¿qué te gusta beber? Entonces aquí podría ser, pues, bate, té, agua, cerveza, vino o no bebo gracias, por ejemplo. Bien. Entonces tengo esta pregunta. Bien. ¿Qué pasa con esta pregunta? Pues que solamente la quiero para los que respondan no. Así pues, lo que tengo que hacer es nuevamente discriminar el destino al que van a ir los que respondan a esta pregunta en función de lo que respondan. Eso lo hago nuevamente pinchando aquí en esta opción, pero antes lo que voy a hacer es añadir una nueva página entre esta y esta que lo que haga es permitirme esa discriminación. Simplemente voy a añadir un salto de página aquí, que este lo voy a subir y voy a ponerlo entre medias de las dos preguntas. Aquí lo tengo. De hecho no necesito ni siquiera ponerle título. Ahí tengo el salto de página. Entonces, aquí ahora sí discrimino. Y tengo ir a una página basada en una respuesta. Si dice que sí, se va al fin de la encuesta. Si dice según con qué humor me levante, se va al fin de la encuesta. Y si dice no, entonces se va a esta página 3. Así que ya tengo esta nueva condición establecida. Voy a ir al formulario en vivo y voy a comprobar que funciona. ¿Cuál es tu nacionalidad? Argentina. Continúo. Si digo que sí me gusta beber café y continúo, me voy al fin de la encuesta. Voy a ir hacia atrás. Si digo según con qué humor voy al fin de la encuesta. Pero si digo no, entonces me voy a continuar. Y me pregunta qué te gusta beber. Así que le voy a decir agua y continúo. Y aquí estoy en el fin de la encuesta. Así que como veis es realmente sencillo de hacer, pero puede ser muy complejo en su ejecución. Es decir, puedo realmente añadir un montón de condiciones de tal manera que con un único formulario puedo diseñar distintos caminos para quien la responde. En este caso no sé si he llegado a responder. No. Ahora sí. Y ahora me voy nuevamente a ver el sumario de respuestas. Ahí tengo dos argentinos. A ninguno le gusta beber el café. Y a uno de los que no, porque recordad que la primera respuesta todavía no tenía esta segunda pregunta. Pero en este caso a los que han respondido les gusta el agua. Después de la pregunta no, por supuesto. ¿Y qué más? Pues aquí tengo en ver respuestas la hoja de cálculo en la cual me va añadiendo el propio Google Forms los resultados. Así que, bueno, como veis, fácil y potente cómo crear una encuesta en Google Forms que se pueda ramificar. Y nada, espero que haya sido útil. Soy Javier Leiva, javierleiva.com. Hasta la próxima.